Música 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 Podemos pensar que ahora es diferente Música Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Música Deja de pasar un momento Y volveremos a querernos La mala lógica del mundo nos ha dirigido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez nos lo dijimos hay que separarse Más deshicimos las maneras A tener prender el viaje En tu voz y no podremos contarme Cuando falte todo a mi alrededor Y tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Y tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Y tú me das amor Y tú me das amor Quiero escuchar ese coro que está conmigo, eh Y tú, tú me das amor Y 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 tú, tú me das amor Y tú, tú me das amor Y tú, tú me das amor Y tú me das amor Y tú me das amor